No importa, desaloré. Bueno, aquí se te han hecho un papá. París, they got to that place. A uno panache. Y presenta a nuestro líder, el mayor temeroso. ¡Hola, mayor! ¿De qué sirve esconderse si tú me descubres todo el tiempo? Tenemos un visitante que no es del pueblo. No sé, por eso me estoy escondiendo. El mayor es maravilloso escondiendo, sí. No soy el mayor, soy un padre y de papas. ¡Hola! ¡Algo! Señor mayor, soy el gato, con pocas. Y me explico ante su habilidad es para esconderse. Es un placer, monja. ¿También es un placer, señor? Eh, dijeron las notas. ¡Atencio! ¡Ah, salud! ¡Halo, señor Rosigato! Ya recibimos muchas visitas aquí. ¡Hola! ¡Hola! ¡Soy el honorario discote Búho Break for Búho Bar III! ¡Atencio! ¡Pobre! ¡Pobre! ¡Pombo Abad! ¡Potentos de Moabad! Aterio maneja una de nuestras mejores tiendas de macramé. ¿Qué es el macramé? Eh, macramé es como el pejito, pero todo el mundo lo odia. Bienvenido a nuestro pueblo. Gracias. ¿Hace cuánto tiempo está bien? Pues, eh... Aterio tiene problemas de memoria. Oh, es cierto. Tengo problemas con mi memoria. ¿Dónde... ¿Dónde vives? ¿Dónde vives? A ver, pregúntale a ti. I did this definitely. Hey, you saw that. No, I didn't. I didn't know. I didn't know. I didn't know that. ¿Dónde? Hanna, una... Hot potato. No, papa caliente. Papa caliente. El que tenga el dado va a contestar una pregunta. ¿Di? 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 Yo voy a preguntarle. ¿Di? 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 Para la siguiente tú le vas a preguntar. ¿Di? Dime los días de la semana. ¡Oh! Los días de la semana. ¿Empieza? Los días de la semana. ¿Empieza? ¿Qué? Los días de la semana. ¿Di? ¿Qué? Los días de la semana. ¿Qué? Los días... Los días... The days of the week. Los días de la semana. ¡No! No, 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 no. A ver... Hanna... Hanna, dame eso, por favor. ¿Qué? A ver... Ayúdale a Dín. ¿Hanna? ¿Uno? ¿Qué? Ayúdale a decir los días de la... Los días de la semana. Los días de la semana. They say the book. That's right. I... I gave her clue. Hanna. Hanna. Ayúdale por favor. Yeah, I gave her clue. Caliente. Quien tenga el dado... Círculalo. Círculalo. Va... A contestar... Una... Pregunta. Hanna. 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 Yo voy a hacer... Yo voy a hacer la pregunta. ¿Qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? Ajá. ¿Qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? No, 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 no. El día nomás. Hoy es... Hoy es... Hoy es... Hoy es... Hoy es veintiséis. Veintiséis, es el día sábado. Sábado, ¿verdad? Ajá. Hoy es sábado. Bien. Una. Dos. Tres. Papa Caliente Papa Caliente Quien tenga este dado Va a contestar Una pregunta Es tuya Hanna Donde esta el espejo Espejo Dian, get up Dian, please Donde esta el espejo Thank you Donde esta, ajá Muy bien, ese es el espejo Hanna Dian, una Dos, otra vez, ajá A ver, una, dos, tres Papa Caliente Papa Caliente Quien tenga este dado Va a contestar Una, no, sigue Una pregunta Dian, dian Dian, donde esta El teléfono Teléfono A ver Allá está el teléfono O este es el teléfono A ver Empecemos Para Papa Caliente Papa Caliente Quien tenga este, quien tenga este, quien tenga este dado Va a contestar Una pregunta Dian, una pregunta Dian, hoy está frío o está caliente ¿El clima está frío o está caliente? I don't know A ver, no A ver ¿Tú? ¿Cómo está el clima? El clima Está Va a contestar Va a contestar Una pregunta Una pregunta Hanna Hanna, ¿cómo está el día hoy? ¿Está soleado o está nublado? Nublado Nublado Muy bien Papa Papa Caliente Papa Caliente Quien tenga esta pelota va a contestar Una ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!